Música Dejante de locuras, muchachos, pensé bien lo que hacés Me han dicho que te han grito, estamos borrados, llorando una mujer Como el dolor que te ha cambiado, que ya no sos el de ayer Volvés a la mironda, que vos puedes besotar Me han dicho que te ha cambiado, que ya no sos el de ayer Algo para luchar con la verdad de olvidar Con una pelea que sepa bailar Con una diva buena, de admirar tus ojos Algo para luchar con la verdad de olvidar Algo para luchar con la verdad de encontrar Esa mujercita sin ser ideal Y verás que un día, como de alegría A la que lloraste, ni recordarás Dejaste de locuras, muchachos Tienes que reaccionar El hombre debe ser del quebrado Haciendo por dejar el mal Si una mujer te he hecho daño Perderla ha sido mejor Volvés a la mironda Que un cuello es desondar Llamándote Algo para luchar con la verdad de olvidar Con una pelea que sepa bailar Con una diva buena, que va a admirar tus ojos Con una pelea que sepa bailar 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 Con una pelea que sepa bailar